con crecimientos en los principales indicadores productivos. Las UEB de acopio no están exentas de la alegría, pues exciben una comercialización al 92% con más de 17.000 toneladas acopiadas y resultados en ventas al turismo y exportación de carbón. El propósito es lograr utilidades al cierre de diciembre. Trabajadores destacados por 25, 30 y más años fueron oportunamente reconocidos en el acto donde el compromiso fue de apoyar más la alimentación del pueblo. Fue un reporte de Luis Naranjo.